¿Qué es el miércoles de ceniza? Pero ahora no hubo carnaval, entonces no hubo pecados, y por ende no hace falta ir a que le pongan a uno la ceniza, el tizne. Lo voy a decir así, miércoles de ceniza sin pecado concebido. El tizne sacramental del miércoles de ceniza, de llegar no tiene prisa, pues no hay pecado mortal, porque no hubo carnaval, ni jolgorio, ni más nada. Y al no haber carnavaleada por el COVID propalado, ningún cristiano ha pecado, y nadie va a la tiznada.